¿Qué es una profecía? Una profecía es la revelación de la mente y voluntad de Dios al hombre. Eso es lo que es una profecía. Y en esta ocasión hablaremos de una profecía que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 11 y el verso 3. Y es esto, que en la recta final dos testigos enviados por el Señor profetizarán. Oiga cómo dice el verso. Otorgaré autoridad a mis dos testigos y ellos profetizarán por mil doscientos sesenta días vestidos de cilicio. Al desglosar el versículo notamos cinco partes. Cuando uno lee en este capítulo notará la ocasión de este hecho o de este evento. Serán los días del anticristo. Abundante anticristianismo. Densas tinieblas sobre la tierra. Inmoralidad a todos los niveles y en todos los estratos de la sociedad, en los barrios, en los pueblos, en las ciudades, donde quiera. Y llama nuestra atención que dice serán dos testigos. En el mismo libro, antes eran siete testigos o siete candeleros de la iglesia. Pero ahora se reduce a dos. Serán dos, serán pocos cuando uno compara con siete, pero suficiente. Ahora, ¿cuál es el mensaje que esto trae? Es un mensaje triste de lamento. La predicación fiel en la tierra será reducida porque de siete se llevará a dos. Y creo que estamos viendo parte de esos inicios. Y es que Europa fue la cuna de la proliferación, de la multiplicación del evangelio, lo mismo que los Estados Unidos de América. Ahora son como ríos secos. El cristianismo enormemente se ha reducido. Por el contrario, los gobiernos y las naciones allí están en contra del cristianismo. Del cristianismo habrá muchas tinieblas. Sin embargo, el Señor ha dicho, yo la haré, otorgaré autoridad. Habrá poder para conversión. A pesar de que el evangelio, la cantidad de los candelabros ha sido reducido de siete a dos, el poder estará. Y aún hasta el último día, nuestro Señor se deleita en salvar y habrá arrepentimiento, habrá fe, habrá conversión sobre la tierra. Menos, pero habrá. Llama nuestra atención algo más, vestidos de silicio. ¿Qué significa eso? Que las iglesias estarán en lamento, en aflicción y en tristeza. Hablaba hace unos días con hermanos de otras congregaciones y en el culto de oración. Es un culto como de pesar, de lamento, de aflicción. No vienen los hermanos a orar. Parece que le taparon la boca. Todo eso es muestra de eso. Sin embargo, nuestro Señor va a seguir buscando a sus elegidos. Pregunta, ¿qué significan estos mil doscientos sesenta días? Oh, es una expresión de esperanza para nosotros, porque serán días terribles, de densa tinieblas y oscuridad, pero será limitado. Es decir, todo lo que tiene un inicio tiene un final. Y eso es lo que el texto nos está diciendo. Mil doscientos sesenta días. Como dijo, como dijo, profetizó Daniel, setenta semanas están para tu pueblo y llegó al final. Así también esto. Los santos verán ese final. Y cuando dice profetizarán, ¿qué significa? Predicación evangélica fiel en no pocos cultos. Es decir, en no pocas congregaciones. No serán siete, como se ha dicho, sino dos, pero será una predicación fiel y poderosa. El poder de los fieles, de las iglesias fieles será aumentado. Ahora, ¿qué nos cuesta, queda para orar en esta situación? Orar y predicar. Orar que Dios bendiga. ¿Por quién tendrá poder? Daré, otorgaré autoridad a mis dos testigos. Orar y predicar. Señor, bendícenos. Fortalece nuestros púlpitos. Que venga tu poder. Que la predicación fiel sea patente. Y las conversiones sigan hasta el día de Cristo. Amén. Amén. Amén.